¿Qué condiciones deben cumplir los pagos realizados a un trabajador independiente para ser tomados como deducibles en la declaración de renta de una persona jurídica? Entonces, solo las del régimen ordinario o régimen especial o no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, o sea, las que usan el 110 son las que le pueden meter costos y gastos por pagos a un independiente. Los que se quedaron al cierre del 2019 en el régimen simple no van a utilizar deducciones, no van a utilizar deducciones, ¿listo? Entonces, por eso, solo los que se quedaron al cierre del 2019 en el régimen ordinario sí pueden meter esas deducciones. Si van a meter deducciones por pagos a un independiente, pues entonces tienen que mirar que ese pago a ese independiente cumpla muchos requisitos. Entonces, requisito del artículo 107, que el gasto sea necesario, que tenga relación de causalidad y relación de proporcionalidad con los ingresos del contribuyente que hizo ese pago. Entonces, todos los requisitos del 107. El 108, parágrafo 2, dice que si le pagaste a un independiente, entonces le tienes que hacer el control de los aportes a la seguridad social y eso sigue estando en el artículo 1.2.4.1.7, ¿sí? 1.2.4.1.7, que lo puedo buscar aquí un momentico dentro del Decreto Único Tributario 1625 del 2016. 1.2.4.1.7, entonces contribución al sistema de seguridad social y en el inciso 2 dice Para la procedencia de la deducción del impuesto solamente complementario de los pagos realizados a personas mencionadas en el inciso anterior, o sea, los independientes por concepto de contratos de prestación de servicios, coma, el contratante deberá verificar que los aportes a la seguridad social estén realizados de acuerdo con los ingresos obtenidos en el contrato respectivo, por medio del cual se compila, listo, y el parágrafo dice Para efectos fiscales esta obligación no será aplicable cuando la totalidad de los pagos mensuales sea inferior a un salario mínimo, entonces el control del aporte a la seguridad social de un independiente que te hizo trabajos es entonces un control que se hace si lo que le pagabas mensualmente superaba un salario mínimo, en este caso un salario mínimo del 2019, es cuando le tienes que decir que por favor cotice a la seguridad social, aunque sea sobre un mínimo, listo, eso es, y ya cada independiente tiene que saber definir su base gradable con la norma del artículo 244 de la ley 1955, pero usted que es el que le hizo los pagos a uno se encuentra entonces, y que se va a tomar el costo gasto, pues entonces tiene que hacer este control de esta norma para que le dejen de decir el costo gasto, adicionalmente ese independiente también te tuvo que haber dado una factura o un documento equivalente, y resulta que muchos independientes dicen que son del régimen ordinario y no responsables del IVA, o sea, régimen simplificado del IVA, y que por eso no están obligados a facturar, ah, entonces en ese caso que le tocaba hacer al comprador para poder soportar ese costo gasto pagado a ese independiente, le tocaba hacer el documento equivalente que hace el comprador, y ojo con ese documento equivalente que hace el comprador para poder soportar un pago que le hizo a alguien que no expidió ni factura, que no expidió ni siquiera documentos equivalentes, entonces el documento equivalente que elabora el comprador, lean con mucho cuidado el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto Único Tributario 1625, luego de ser modificado, ojo al dato, con el Decreto 358 de marzo 5 del 2020, porque sufrió un gran cambio para este 2020, ese documento equivalente modificado con el Decreto 358 de marzo del 2020, les va a pedir que le tienen que hacer ajustes a ese documento equivalente, por favor lean este editorial, tienen demasiadas cosas para leer, les toca desarrollar cursos de lectura rápida, no sé cómo van a ser, pero entonces aquí dice, factura electrónica y documentos equivalentes fueron reglamentados con el Decreto 358 de marzo 5 del 2020, empiecen a leer este decreto, porque las disposiciones de este decreto, la mayoría tienen aplicación inmediata, entonces usted lee el Decreto 358 de marzo 5 del 2020, y va a buscar el 1.6.1.4.12, entonces 1.6.1.4.12, y les dice cómo debe ser de ahora en adelante el documento equivalente, va a tener hasta numeración, también en este dato, llevar el número que corresponde a un sistema de numeración consecutiva, le van a volver a meter el mecanismo de que ese documento equivalente que elabora el comprador para soportar las compras hechas a alguien que no es pide factura, documento equivalente, que este documento equivalente que hace el comprador, ya va a tener otra vez, dice que es numeración aprobada por la DIANA, van a otra vez enloquecer con eso, entonces hasta el cierre del 2019, el documento equivalente no tenía todos esos requisitos, pero ahorita este Decreto 358 de marzo 5 del 2020, modifica esta norma, y entonces ojo a ese dato, empiecen a leer pues, porque ahí tienen una tarea gigante, ok, y los que se pasaron al régimen simple, ¿qué pasa? Los que se pasaron al régimen simple, como no van a deducir costos y gastos, no van a deducir costos y gastos, ¿qué pasa? Pues para poder pagarle a un independiente, ya no le va a importar si el independiente les factura, porque como no se van a restar eso, no le van a hacer control a la seguridad social del independiente, porque como no se van a restar ese costo o gasto, los que se pasaron al régimen simple tienen como un ambiente más tranquilo, no le tienen que andar pidiendo seguridad social al independiente, al que le hacen pagos, pero entonces, ¿qué pasa? Si el que se pasó al régimen simple es alguien que también declara IVA, si también declara IVA, y le pagó a un independiente, y el independiente le facturó con IVA, le facturó con todo y el IVA, pues entonces el que está en el régimen simple, que está haciendo el pago, tiene que leer el artículo 915, inciso tercero, que dice que tiene que estar pidiendo la factura de los que le están haciendo ventas, porque eso lo dice el inciso tercero, que el que está en el régimen simple sí tiene que pedir las facturas de aquellos que le estén vendiendo bienes o le estén prestando servicios, entonces les tiene que estar pidiendo la factura, y también el que está en el régimen simple, y que sí es declarante del IVA, y alguien le prestó un servicio con todo y el IVA, entonces ojo con la bancarización, porque también tiene que bancarizar ese gasto, conforme a la norma del parágrafo quinto del artículo 771 raya 5, y regresándome un poquito a los que sí estaban en el régimen ordinario, por ejemplo al cierre del 2019, y que van a seguir en el régimen ordinario durante el 2020, ese costo gasto con el independiente también había que tenerlo bancarizado, bancarizado para poder ser deducible, bancarizado, artículo 771 raya 5, y pueden mirar acá en el portal este Excel que lo hicimos el año pasado, sobre cómo se calculan estos límites de la norma de bancarización, ustedes lo van a buscar con estas palabras claves, simulador de los efectos del rechazo de costos y gastos en efectivos a partir del 2018, y ahí están los cálculos sobre cómo se calculaban los límites de lo que te aceptan pagar en efectivo durante el 2018 o durante el 2019, durante el 2020 y luego durante el 2021, entonces practiquen con este Excel también para saber si eso que pagaron en efectivo durante el año es deducible o no.